¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien bonitos, bonitos! ¡Vamos ahí! ¡Bien bailarito! ¡Y si me acuerda a ver, me trajo la vida cuando quiera! ¡Vamos ahí! ¡A la mano! ¡Vamos! 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 Este es tu nuevo ritmo, un ritmo pa' bailar La verdad no pa' regal, por desanglorar Dos pasos pa' que la ponte y los pasitos de atrás Peñando las caderas se quieren devaluar ¡Ándale! San Coloquiadito San Coloquiadito No bailar los bomberos, la quiere invitar Todos los marineros, gente municipal La vieja policía y el mundo federal Desde el siglo XXI, vas a San Coloquiadito ¡Vamos! ¡Vamos! San Coloquiadito San Coloquiadito Este es tu nuevo ritmo y es tu violina Al ritmo de mariachis, vas a San Coloquiadito Los pasos pa' delante y los pasitos pa' atrás Canto las caderas se quieren devaluar ¡Vamos! ¡Vamos! San Coloquiadito San Coloquiadito ¡Vamos! San Coloquiadito San Coloquiadito No bailan los bomberos, también el militar Todos los marineros que se han producido ¡Vamos! San Coloquiadito Y los siglos siglos Rou tedious Parqueños se quieren devaluar En la Fe Nu gloveer En el siglo XXI, vas a San Coloquiadito San Coloquiadito San Coloquiadito San Coloquiadito San Coloquiadito San Coloquiadito Llegando las caderas, se quiere que bailar ¡Sango, lo que adicto! ¡Sango, lo que adicto! ¡Sango, lo que adicto! Llegando baila en la costa, en la sierra en general Todo el del oriente y la región y ciudad No va a ser para adelante, no va a ser para atrás Llegando las caderas, se quiere que bailar ¡Sango, lo que adicto!